Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Voy a traer un video de tantas cosas que se han dicho sobre la inteligencia artificial y todo eso. Voy a traer un video de cómo serían los actores de bonanza siendo caricaturas. Su ruta va a gustar mucho, así que comenzamos. Si te ha gustado el video, pues que espero que te suscribes y no lo compartes para que todo el mundo sepa que estas series retro jamás se extingan. Y seguimos con el video. Si te ha gustado el video, dime, ¿te encantaría ver un dibujo animado sobre bonanza así como viste en las imágenes? A mí me encantaría. Quiero darle a tu comentario. Te veo allá. Gracias amigos y paz para todo.